Hoy hablaremos de los ojos, es decir, de lo que uno ve. Los ojos también están estrechamente relacionados con el corazón. Dependiendo de lo que ve y cómo lo ve, su corazón reaccionará en forma diferente. Y asimismo, dependiendo de su corazón, lo que ve y la forma en que lo ve variará. Por eso, a menudo se dice que los ojos son las ventanas de su corazón. Además, los ojos son un factor importante en su apariencia y en la impresión que da a los demás. Sus ojos reflejan el estado de su corazón. Cuando vea a alguien fruncir el ceño o desviar la vista, podrá hasta cierto punto percibir el cambio en sus emociones. Lo que ve con sus ojos se quedará grabado en su corazón. Sus ojos buscarán lo que su corazón desea. Explicaré a qué me refiero con buscar con sus ojos lo que su corazón desea. Cuando mira televisión entre los diferentes canales, elegirá el que quiera ver. Si está interesado en economía, elegirá programas sobre economía. Si está interesado en política y en el comercio internacional, verá noticieros. Algunos verán películas, sean comedias o dramas. En resumen, cada uno elegirá un diferente canal según su gusto. También hay quienes ven películas pornográficas. Si los niños miran por curiosidad ese material, lo que han visto permanecerá en sus corazones y pensamientos. Y esas imágenes los distraerán en sus estudios. No obstante, si un adulto que se supone puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto, observa esas películas o eso significa que tiene una mente adúltera y que es sexualmente inmoral. En otras palabras, a través de los ojos verá cosas y las grabará en su corazón y pensamientos. Y buscará lo que más desee en su corazón. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que ve y lo que buscan con sus ojos? Si ama a Dios y desea vivir en la luz de la palabra, disfrutará viendo prédicas que dan vida, más que cualquier otro programa mundano. Se gozará al escuchar alabanzas y testimonios del poder de Dios. Eso lo ayudará a ir al cielo. Al ver y escuchar todo lo que es de bondad y verdad, su corazón se hará puro y bondadoso. Además, dependiendo de la forma en la que sus ojos ven todo, sus acciones y reacciones serán diferentes. Por ejemplo, dependiendo de cómo vemos el dinero, sus hechos y conductas serán diferentes. Aquellos que no tienen codicia por el dinero, pero viven satisfechos con lo que tienen, estarán agradecidos por lo que tienen y sus ojos buscarán a quién ayudar. Por el contrario, aquellos que quieren ganar más dinero y tienen un corazón lleno de codicia, o los que se enorgullecen de su dinero, vivirán esclavizados por el dinero. Sobre esto, Proverbios capítulo 22, versículo 9, señala, El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y Proverbios capítulo 28, versículo 22, añade, Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Espero que a través del mensaje de hoy examine lo que ve diariamente, cómo lo ve y con qué ojos lo ve. Así sabrá si ha llegado a cultivar la mirada y los ojos de un verdadero hijo de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que mira o lo que busca ver con sus ojos? Dependiendo de lo que ve y cómo lo ve, lo que se agrave en su corazón será diferente. Cambiará su forma de vida y las consecuencias. Igualmente serán diferentes. Si observa el comportamiento de los niños, fácilmente se dará cuenta de la importancia de lo que uno ve. Los niños imitan a sus padres o a los adultos que frecuentan. Y también adoptan las actitudes y el lenguaje de los personajes que ven en los dibujos animados en la televisión. Por eso, es muy importante lo que ve con sus ojos. A través de lo que ve, básicamente experimentará, sentirá y aprenderá las cosas necesarias para vivir. Por ejemplo, en la medida en la que el niño ve la forma en la que actúa o se comportan sus padres, cómo se sientan en la mesa, cómo se lavan y comen, todas esas formas de accionar las ingresará inconscientemente en su mente y las imitará. Una señora me contó esto. Solía cerrar el cajón del armario con el pie. Sin embargo, después que vio a su hijo hacer lo mismo imitándola, se arrepintió y corrigió. Y de ahí en adelante cerraba el cajón del ropero con la mano. Luego vio que su hijo se había corregido y cerraba el cajón de la cómoda con la mano. En ese momento se dio cuenta que cada acción suya tenía un impacto significativo en su hijo. Dependiendo de cómo lo hayan educado en su infancia, sus padres, sus hermanos, o lo que ha visto en el medio ambiente donde ha vivido, sus acciones y comportamientos serán diferentes. Lo que ve y aprende tendrán un gran impacto no solo en sus comportamientos y hábito, sino también en la formación de su carácter. Algunos de niños crecieron en una familia disfuncional, donde su padre se emborrachaba y golpeaba a su madre. Al ver eso decidieron nunca beber alcohol, jamás ser como su padre. No obstante, lo que vieron lo grabaron inconscientemente en su corazón y no pudieron guardar y proteger su corazón de esa influencia negativa. Más bien, ya de adulto se volvieron abusivos y se emborracharon. Se parecían a sus padres. Es porque sin saberlo adquirieron el mismo hábito que vieron mientras crecían. Hermano, espero que comprenda el gran impacto que puede tener lo que ve con sus ojos en la formación de su carácter y que al entenderlo, usted sea ejemplo al enseñar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora bien, ¿cómo creció Jesús? Dado que el Señor fue concebido por el Espíritu Santo, no nació por la unión del espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer. Fue concebido por el poder de Dios y nació con el corazón de Dios Padre. Es decir, con un corazón lleno de bondad y amor. Como lo que vemos y oímos cuando crecemos es importante, Dios hizo que Jesús fuese criado por padres de buen corazón, que no tuvieran maldad. Si vemos a los padres terrenales del Señor, notaremos el corazón tan bueno que tenían. Un día, José descubrió que María esperaba un hijo. Eso fue cuando recién se habían comprometido en matrimonio, pero aún no se habían casado. Sin embargo, José no quería denunciar este hecho. Prefirió divorciarse de ella en silencio. Si este hecho era conocido, María sería apedreada de acuerdo a la ley. Por eso, José quería dejarla en silencio. Tenía un buen corazón. Y en cuanto a María, cuando el ángel Gabriel le dijo, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y amarás un hombre Jesús, ¿qué le respondió? Dijo, He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Sin ningún pensamiento carnal, María solo creyó la palabra del ángel que concebiría un niño, y obedeció a pesar que su vida estaría en peligro de acuerdo a la ley de Moisés. María mostró esa actitud porque amaba a Dios. Criado y formado por padres con este buen corazón, el Señor solo vio cosas buenas y grabó en su corazón solo la verdad. Hermanos, si no han crecido en un buen entorno, ni han tenido buenos ejemplos de vida en su niñez, no se desanimen. Aunque no hayan tenido buenos padres, todavía tienen una oportunidad. Los que han vuelto a nacer, al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, si ven solo cosas buenas y verdaderas, podrán cambiar su corazón y sus pensamientos, y así llegarán a ser nuevas criaturas. El apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor Jesús, al principio tenía mal genio e incluso se le llamó hijo del trueno. Sin embargo, cuando conoció al Señor y lo siguió, finalmente se convirtió en alguien amable y amoroso. Tanto así que se le llamó el apóstol del amor. El apóstol Pablo, siendo Saulo, persiguió a los cristianos. No obstante, luego de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, cambió por completo y dedicó su vida al Señor. No solo los casos antes citados, sino también muchos otros padres de la fe vivieron una vida totalmente diferente. Por eso, no importa qué clase de padres haya tenido o tenga, en qué tipo de ambiente haya sido criado, su vida podrá ser totalmente transformada por Jesucristo. Lo animo a que se esfuerce por asemejarse al Señor en su estilo de vida, obedeciendo la palabra de Dios y se capacite en la disciplina e instrucción de su voluntad. Así sus hechos llegarán a ser perfectos. Gracias. 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 Gracias.